Muy buenas a todos, soy Rusi y os traigo otro gameplay de Pikmin 4 para Nintendo Switch. Estamos en el nivel 2 de la primera cueva en la que estamos de la última zona. Creo que es la última zona. Tengo mis dudas, pero creo que es la última zona. Ya les hemos dado de comer a los Pikmin. Vamos a ver qué hay por aquí. Más Pikmin blancos. Perfecto. Los Pikmin blancos eran los del veneno, ¿no? Eran los del veneno, creo. Ah, mira. Vale, esto no lo puedo tocar todavía, pero si hago así... Vale, entiendo. Vale. A ver. A ver. No. Pochi. Vete ahí. Ahí. Uy, no, 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 no. Uy, lo que he hecho. Uy, ese agujero. Uy, que me equivoco. Siempre he votado. No, 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 no. Un mando de la NES. Pero me están vacilando, ¿esto es o qué? A ver... A ver qué hay aquí... Ah, claro. Estoy utilizando los otros. No tendría que utilizarlos. ¿Para dónde están? Mira por dónde vienen. Para mí está acojonado. No, 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 no. A ver... A ver... ¡Gracias! ¡Gracias! Mira, pero aquí hay más. No, 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 no. Ya están todas, ¿no? Sí, lo hemos hecho todos. Lo hemos hecho todos. Pues nada, vámonos. Sí, porque ya está todo. Sí, ya está todo. Me he liado. Queda esta, la siguiente y otra más. No, quedan cuatro. Son cuatro. Queda esta y la siguiente. Uy, qué mala pinta tiene esto. Vamos a ver. Con cuidado. No, no, no. ¡Ah! 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 ¿Pingmin perdido? ¿Cuántos? Tampoco he perdido tantos. el rey no se puede ir el rey no Mira, ya voy a tener 20 de estos. He perdido uno. He perdido uno. A ver, ¿cómo lo hacemos? Es que hay agua ahí. Vale, son 15. Es que me los matan. Me han matado un montón. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! A ver como lo hacemos ¡Gracias! 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 La he liado el todo Ah, bueno, sí No puedo ir por aquí, tío No puedo A ver, y si subo aquí arriba Ah, mira, mira Ahora, ahora, ahora Anda, mira lo que hay ahí Ay, va, me he caído No He perdido a alguien, tío He perdido a alguien, tío No puede ser, tío Madre mía Ah… ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Para adentro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale! 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 Ahora sí. Ahora sí que sí. ¡Vale! 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 ¡Aquí está! ¡Madre mía! Todos los que han muerto. Han muerto muchísimos. Pero muchísimos, muchísimos. Ahora tendré que ir por la noche a hacer... Cosillas. A conseguir... Pues eso, claro. Los... La cura. Vámonos. Han muerto azules. Pero azules tengo mogollón. Un montón de cosas. Un montón de cosas. Consiguen muchísimas. Completan muchas cosas. Han muerto... 20... Me quedan muy poquitos. Me quedan muy poquitos. De los que congelan me quedan muy poquitos. Pero muchos. 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 Tenemos un boss ahora también. Muchos. 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 Muy bien. Estás bien. Tres. Y ya acabas. Tres. Eso es. Tres. 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 Oh, que chulo tío, tengo aquí un mando Hago en la leche, no puedo Me mataron muchísimos Pero muchos, muchos Bueno, vamos a ver qué tal Ahora, porque vamos a hacer la prueba de por la noche Para conseguir la savia Una nueva zona y a ver cómo es Van a ser 30 personas No, 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 no ¿Qué pasa yo? ¿Qué pasa yo? No ¡Oh! ¡Adiós! ¡Es que he rescatado dos! ¿Tenemos algo por aquí? Pero voy a tener que hacer dos incursiones. ¿Y este? ¿Y este? ¿Y este? Son muchísimos. Mira, tres de estos. Muy mal, muy mal, muy mal. A ver, el I más D. ¿Cómo va? ¿Y aquí? Perfecto. Vamos a hacer expedición doctrina. Vamos a hacer dos. ¿Qué? Trash. Claro, es que aquí no he hecho ninguna. Es que no he hecho ninguna aquí. Estaba a doler, ¿eh? Estaba a doler, ¿eh? Esta. Ah, saco, Paco. Antes de nada, petición. Dependerá esta Dependerá esta ¿Una bomba con sensor? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Se la carga! Las moscas estas, se la han cargando. Voy a cargar estas de aquí porque... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¿Aquí está el respeto? ¿Se ha venido a la espada? ¿Aquí está el respeto? ¿No? ¿Aquí está el respeto? ¿Dónde está el respeto? ¿Vamos a la espada? Bueno, vamos a ver a quién hemos rescatado. Tocará ir por la noche ahora otra vez. Una streamer. A ver, vamos a hablar con ella. A ver dónde está la streamer. Aquí está. Muy bien. Vale, tampoco vamos a sacar mucho más el claro de esta mujer. Pues nada, vamos a dejarlo aquí, chicos. Y nos vemos en el próximo. Adiós.